Estamos desplegando en el día de hoy más de 4.200 funcionarios a nivel de todos los 21 municipios de nuestro estado, más de 250 vehículos, ambulancias, grúas, unidades navales, así como de un helicóptero de nuestro grupo autónomo de nuestra policía, efectuando esta operación para garantizarle a la ciudadanía el libre tránsito. Hemos ido haciendo asambleas parroquiales directamente con todos los jefes de los cuadrantes de paz, con los CLP, con los jefes de calle, con los jefes de las comunidades, con el fuente Francisco de Miranda, a fin de que cada uno de ellos conozca la problemática, porque el cuadrante de paz no es solamente seguridad, el cuadrante de paz es un sistema que está convencido de 2 a 5 kilómetros en un área determinada que puede corresponder a varias parroquias. ¡Gracias!